Chicos, para este video es un trabajo grandísimo de memoria al tratar de recordar todos los momentos donde se menciona el pasado de Kratos, y hasta pensaba en pasarme otra vez al God of Warragment, pero las partes de Atreus me hicieron dar tremenda jartera, así que me puse a investigar, investigar y pasar días investigando sobre estas referencias, ya creo que me las sé de memoria, estuve horas y horas reuniéndolas, y vaya que fueron muchas por los dioses del Olimpo, hasta que por fin terminé este video. Así es chicos, ya que God of Warragment se podrá jugar en PC, quise hacer este video especial, no sé por qué no lo hice antes, pero nunca es tarde para algo como dicen por ahí, por lo que acomódense, suscríbanse para más contenido épico como este si no lo están, como este video bien sabroso como Kratos, dejen su poderoso like, y prepárense porque va a estar re épico chicos, comencemos. Esta es una de las referencias más emotivas y simbólicas del God of Warragment, justo cuando estamos con Freya luego de que Kratos decidiera ayudarla por el tema de su maldición dada por Odín, en el reino natal de ella, Banaheim, y momentos después de que conociera a Freyr casi arrancándose en las cabezas, ya los segundos se calmaron por la intervención de Freya. Kratos, al ver que había problemas y rencor entre ellos dos, le cuenta la historia de su hermano Deimos. Este enojo que sientes por tu hermano, lo conozco bien. ¿Tienes un hermano? Su nombre era Deimos. Cuando éramos niños, fue secuestrado por dos dioses obsesionados con una profecía. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes, así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enelgarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. A Kratos le trata de indicar que el enfado de Freya hacia su hermano Freyr puede ser perjudicial por experiencia propia, por eso le dice que lo sabe muy bien. Menos mal, luego hicieron las paces. Así como esto a nosotros, los jugadores, hace que si nos vengan memorias del God of War, Ghost of Esparta, de cuando fue atrapado Deimos por la profecía del guerrero marcado, por Ares y Atenea de niño, dejado en los dominios de la muerte, vigilado por Thanatos. Y cuando fue Kratos a buscarlo, al encontrarlo, sabía que Deimos le tenía odio por abandonarlo tanto tiempo. Una pena cómo terminó todo para Deimos. Una muy buena referencia. Más adelante les contaré y Kratos también les contará más cosas sobre profecías, y ya verás que se pone bien bueno todo. Hay una mención muy simbólica en este juego sobre un personaje muy conocido de la mitología. Aunque participó poco en God of War, Kratos la recordó en una charla con Freya. Kratos, cuéntame sobre algún adversario de tu tierra natal. Será muy útil entender más tus tácticas de combate. Estaba Medusa, la reina de las Gorgonas. Su mirada convertía a los hombres en piedra. Un espejo haría que sus poderes se vuelvan en su contra. Oh, podrías cortarle la cabeza, aunque es más difícil. ¿Cuál elegiste? La difícil. Olvida lo que pregunté. Claramente esa táctica difícil es cuando en el God of War no podíamos pensarla de esa forma, arrancándole la cabeza. A la vez de que puede recordar a cuando se podían convertir en piedra las Gorgonas cuando se les devolvía su poder con el vellocino de oro. Después de que Kratos hablara de Deimos, Freya comenzaba a decir que no le había pasado bien por culpa de Kratos. La mayor pérdida de mi vida fue por tu culpa, por salvarme, cuando te dije... ¡Cállese señora! Ahí es cuando Kratos, en medio de los reclamos de Freya, le dice que entiende su dolor. Y sé que tú también entenderás lo que dice él. Sé que Valdur no era perfecto, pero era mío. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder un hijo? Sí, lo sé. ¿Hubo otro? ¿Antes de Atreus? Su nombre era Calliope. Calliope, ¿qué sucedió? Fue hace mucho tiempo. Olvídalo, no debería haber preguntado. Eso fue un adelanto para la historia que Kratos luego contaría. Conozco la historia de tu hijo, tú deberías conocerla de mi hija. Al servicio de un dios cruel, me engañaron para que destruyera una aldea, sin saber que mi propia esposa e hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Eso es, no puedo imaginar. Vengué su sangre miles de veces e incendié el Olimpo por completo. Pero la culpa no desapareció. Quizá me asesine, Estrella, pero eso no te traerá paz. Todo lo que cuentas desde cuando hizo el pacto con Ares, Segado mató a su querida familia, a Lysandra, su primera mujer, y Calliope, su hija, en el God of War I, revelándose ante Ares, cerrando el pacto y matando a ese dios. Además de que mencionó vengarse del Olimpo donde lo destruyó por completo en God of War III, por todo lo que vivió negativamente con los dioses. Asimismo, Kratos dice que no le traerá paz porque lo único que dejó vengarse y matar a todos los dioses es una no tranquilidad por lo que hizo, sabiendo que estuvo mal. Donde para el Esparta no dejó consecuencias en nivel mental, y también para su tierra natal. Más adelante Freya le volverá a recordar el cruel pasado, como que necesitaba desahogarse la mujer. Tras a Isócratos le dice que al menos recuerda su hogar con cariño, ya que el de él no lo recuerda tan así por una razón muy espartana. Lo que Odín me hizo no le alcanzó. Me profanó hasta el último de mis recuerdos de casa. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, los niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la goge, marchábamos o nos ahogábamos, peleábamos por sobras o moríamos, los mayores nos golpeaban hasta cansarse, por la noche volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Así es como se forman los espartanos. Bastante rota la vida desde joven para un espartano, y es que la goge era un antiguo método de educación espartana, donde desde muy jóvenes, a los 7 años, a los niños se les enseñaba a lo básico, a leer, escribir y demás cosas fundamentales, incluso involucrarse en el tema de la música con los años. Pero lo que más destaca era el entrenamiento físico, como en la lucha y en ser futuros guerreros, sabiendo el manejo de armas y siendo leales al estado. De hecho se dice que se les inculcaban valores como la obediencia, ser muy disciplinados, estar en forma y el compañero es muy hermandad, si se diría así, con sus otros compas de entrenamiento. Y asimismo, aprendían técnicas de supervivencia como la caza o la pesca. Cuando ya eran mayores, de 20 a 30 años, se incorporaban al ejército hasta los 60 años, donde ya eran los guerreros fuertes que estaban destinados a ser. Pero también se contó que pasaron cosas tan duras y rudas que hubo en aquella época como lo que dijo Kratos. En el juego más adelante, pero estando con Atreus, él también se incluye en el tema preguntando sobre cómo era ese entrenamiento espartano. Padre, ¿cómo era el entrenamiento espartano? Implacables. ¿Por eso no me entrenaste así? ¿Pensaste que no podrías soportarlo? No creí que tuvieras que hacerlo. Gracias. Excelente forma de resumirlo. Implacable. A pesar de eso, sabe Kratos que si quiere sacar potencial de sus habilidades, tendrá que tener disciplina. Y por eso le cayó bien su futura novia. Solo necesita disciplina para externarlo. Me caes bien. Tal vez por decir eso en Herboda, Kratos con su pasado espartano y disciplina demostrada en su juventud y que conocemos que tuvo que vivir, sabe lo que podrá lograr. Así como que esté mamado como su padre. ¿Cuándo tendré músculos como los tuyos? Mi fuerza no proviene de mi cuerpo, pero ambos se perfeccionan con disciplina. No es que tengas músculos ya gratis, tendrás que entrenar duro para conseguirlos. Puede que Kratos no lo quisiera entrenar igual porque, por lo que él mismo dijo, no le trae buenos recuerdos a jugar por ese entrenamiento fuerte. Y hay otro detalle relacionado sobre esto acerca de Deimos. Kratos trata bien ruda a sus propias lobas porque se había hartado del miedo que tenían sobre quienes las habían capturado de pequeñas, así que Mimir le indica que esto se relaciona a una razón del pasado. Fue Deimos, ¿no hermano? No te debí haber contado, Deimos. Te ves a ti mismo en estas lobas, en su miedo. Sigamos moviéndonos. El diálogo estando con Freya es un poco incómodo, aunque si pasa esto con Atreus, el diálogo será más directo y sincero, con el que comprendemos mejor el contexto. Malditas lobas. Padre, ¿por qué no puedes, no sé, ser amable con ellas? ¿Recuerdas, no hermano? Observar como un hombre más fuerte se lleva a tu familia, la desesperanza. No te debí haber contado eso. Mi hermano, Deimos, cuando era joven, se lo llevaron. ¿Cómo? ¿Cómo nuestras lobas? Sí. Obviamente esto es una referencia a cuando Deimos de niños se lo llevaron a Alicia Atenea. Ya sabes por qué profecía, tal como los saqueadores se llevaron a los lobos cercanos, y como cuando Kratos y Atreus rescataron a sus lobas de estos saqueadores, aterradas por ese pasado terrible. Es por eso que esta situación le recuerda a este momento, y de hecho estando con Freya menciona otra cosa interesante muy presente en el Kratos actual. Las lobas temen a aquello que ya no puede lastimarlas. Los horrores de nuestro pasado pueden ser inseparables de nuestro presente. Tú debes entender eso. Y vaya que sí que entiende esto. Así que Kratos tuvo que ser el amo que las lobas necesitaban. Nunca pensé verlo siendo no rudo. Qué buenos chicos. Son niñas. Buenas chicas. Siguiendo con las rudas referencias a Esparta, cuando estamos con la señora de la forja creando la lanzada Drawnir. La decorará con símbolos propios de Grecia, así como que veamos de paso el símbolo del Omega, de la guerra y de God of War. Y es justo después de su creación de la bendición de Brock y puesta a prueba que Kratos recuerda sus inicios como guerrero espartano. Eso es. Supo que no es tu primera vez con una lanza. Es la primera arma que un espartano aprende a usar. ¿Qué más da? Será como en los viejos tiempos. Por eso Kratos es tan habilidoso con la lanza. Y esto a nosotros los fans nos recordaría los viejos tiempos como dijo Brock cuando usamos la lanza y el escudo espartano en God of War, Ghost of Esparta. Épicos recuerdos. Y estando con Freya, en Alfheim, el reino de los elfos, Kratos al ver a los Havgufas queriendo ser libres, esos seres como medusas gigantes, que de hecho en el Códice dijo que de niño en Grecia vio algo parecido, pero era marino, no volaba y era más pequeño. Le recordó a otro personaje conocido de sus tierras. Y sé que tú de inmediato sabrás de lo que habla. Kratos la cuenta como si fuera una historia ficticia, pero claramente nosotros sabemos que habla de cuando Hefesto le dijo a él cómo fue que creó la caja de Pandora en God of War 3. Aquel rey que dijo Kratos era Zeus, quien le dijo a Hefesto que creara la caja de Pandora para contener los males del mundo, los que se formaron tras la guerra entre los dioses y titanes, la titanomaquia, los que el rey del Olimpo dejó en su interior tras ganar con sus compas dioses, y tenía que ser hecha a la par de algo tan poderoso que lograra contenerlos. Así que Hefesto usó la llama del Olimpo para ese fin, sería la que protegería la caja, y para ser abierta se necesitaría una llave, la misma Pandora, la que tenía que sacrificarse para extinguir la llama y poder hacer abierta la caja, y cuando Kratos dice que el herrero murió tratando de protegerla resulta que la trataba de proteger de él, de Kratos quien quería abrir otra vez la caja de Pandora, la que después de todo estaba vacía porque Kratos ya había sacado lo que estaba en su interior cuando mató a Ares, quería protegerle a Hefesto porque la quería como una hija propia, una pena por Hefesto y Pandora. En cierto momento Freya de curiosa le pregunta que cómo era su tierra natal, y Kratos dice esto, peligros, bestias, trampas, conflictos y un poco de calor es lo que seguramente nosotros recordemos de los juegos de la saga griega de God of War, tal como Kratos lo describió resumidamente. ¿Cuál es el enemigo más grande que enfrentó Kratos? Esa es una de las más épicas menciones sobre el pasado en God of War Ragnarok, y es que en cierto momento Atreus de tantas preguntas que le hace a Kratos, una es acerca de algo muy grande. Kratos puede que no supiese exactamente cuál fue el enemigo más grande que enfrentó porque luchó con muchos que eran enormes, como la Hidra, Éscila, dioses o titanes como Atlas o Cronos, pero por si te lo preguntas, al parecer Cronos en videos de medidas de los personajes es el enemigo más grande que enfrentó Kratos en la saga griega. Es que era gigantesco el abuelo de Kratos, y a la par con Tamur, el gigante nórdico serían los más grandes, pero Cronos sigue siendo el más grande en sí de toda la saga, Jormi no cuenta porque fue aliado, aunque también es enorme. A pesar de todo chicos, adicionando parece que Atlas y Geon en cuanto a tamaño tendrían uno similar al de Cronos, no sabemos exactamente cuánto, pero Atlas le dan casi 500 metros, en la titanomagia se veía casi del mismo tamaño que Cronos, y Geon y el hecatón quiero tal vez pueda ser un poco más pequeño que Cronos, las dimensiones serían relativamente más pequeñas que las del rey titán, más de 450 metros quizás de alto tiene, pues era considerado del tamaño de un titán, en sí a Cronos en infoficial del God of War 3 lo describen de 500 metros, pero que aún así en el juego parecía aún más grande, calculándose de 600 metros. Es que era enorme Cronos, ni se ve a Kratos aquí, y midan lo que midan a sus personajes serían los más grandes en sí de God of War, y para que se sientan bien, Kratos demostró que el tamaño no importa. Aunque, ¿cuánto creen que Midahig es el cómic de God of War? ¿Cómo es que Kratos llegó a tierras nórdicas? No sé si te preguntaste alguna vez cómo es que Kratos llegó desde muy lejos, pasando por Grecia y Egipto a tierras nórdicas. Bueno, pues en God of War Ragnarok se trató este tema, aunque sin dar una respuesta tan profunda o de forma certera, da una idea de lo que hizo Kratos para llegar a Midgard. Cuando Ratatoscor le pregunta a Kratos acerca de sus tierras, el dios de la guerra dice esto. Usted viene de tierras más allá de estas, ¿no? Sí. Me preguntaba, ¿quién se encarga del árbol del mundo en su hogar? Mi hogar no tenía un árbol del mundo. No, no tenía, pero sin uno. ¿Cómo? ¿Cómo viaja alguien de un reino a otro? A pie, o por el mar. Por Dios, vaya, ¿con razón se fue? Fue tan rápida la respuesta que tiene mucho sentido. Como habíamos visto antes en cómics y demás información que se tiene, Kratos viajó por mar y caminó mucho, y posiblemente esa es la manera en la que terminó en Midgard, sumado a que se dijo que unos lobos lo llevaron hasta el reino de los hombres. Curioso, una respuesta simple sería lo que tiene más sentido. ¿Qué opinas tú? Una de las referencias más recordadas y discutidas de God of War Ragnarok es la que escucharás enseguida. Hermano, escuché muchas historias sobre tu tierra natal, pero también oí que una vez peleaste en un torneo. Participé en muchos combates. Pero en este en particular, escuché que peleaste con bestias, canallas, princesas, no muertos, autómatas y el músico más importante de la historia. Eso no, eso no es cierto, ¿verdad? No hablaré sobre esto. Estos se debaten si es referencia a Playstation All Stars o a Mortal Kombat, pero en verdad parece que es el primer juego, ya que Mimir dice que había canallas que pueden recordar a Nathan Drake o a Sly Cooper, ladrones, autómatas como el Big Daddy de Bioshock. La princesa sería Fat Princess, no muertos como Sir Daniel, el de Medieval, un esqueleto viviente. Y el músico más importante de la historia sería Parrapa de Rapper. Descripciones que en Mortal Kombat no coinciden en su totalidad. Además, encaja más que se referencia a este juego, ya que Santa Monica Studio participó en su creación. Los creadores de God of War, a quienes les gusta evidentemente poner referencias en sus juegos. ¿Qué creen ustedes? Además, más allá de esto, Kratos dice que participó en muchos combates. Ahí puede recordar a otros torneos como en el que participó en la apuesta de los dioses por el tema de la ambrosía, donde lo ganó, a su participación en Soul Calibur y, como no, a Mortal Kombat. ¿Sabías que en God of War Ragnarok hay una posible referencia a un detalle muy discutido en God of War? Tal vez te hayas hecho la pregunta de que tras matar y matar bichos, como ¿Por qué Kratos no duerme? ¿Por qué Kratos no se siente cansado? Ya que al hacer eso no muestra agotamiento. Bueno, pues el mismo Kratos no se expresa porque tiene ese asombroso don. Bastante épica la respuesta, los dioses no descansan. Ni ojeras le salen al pelón de Esparta por no dormir por días. Si nosotros los mortales se nos da por hacer lo mismo, nos paríamos de una forma peor de espantosa que la de un zombi. Otra de las cosas que pregunta Treus es algo bastante complejo de explicar por parte de Kratos y que va relacionado a sus espadas del caos. Tal vez ya sepas de que va. Pocas palabras es la respuesta de Kratos que es suficiente para comprenderlo. Kratos por más de que las tire siempre vuelven a él. Están como malditas por esa razón. Siempre que lo había intentado había fracasado en su intento. Con el tiempo regresaban y por eso, además de su significado, asociado a Ares, su pacto y sus actos atroces, es razón de que las odie. Pero aún así las sigue usando porque a pesar de todo resultaron útiles en determinados momentos. Por eso dice que incluso las cosas más detestables pueden tener uso. Ahora nos toca una buena. Justo cuando estamos a punto de ver a las Nornas con Freya y Mimir, Kratos se sorprende de ver a este misterioso ser. Y aún se sorprende más Kratos cuando ve que puede caminar por el agua, a lo que Mimir le dice algo que le recuerda directamente a una hazaña del pasado y a un ser marino. Claramente esa pelea que dice sobre un titán es una referencia cuando iba por Zeus, Poseidon aparece comandando a varios hipocampos. Y Kratos tuvo que luchar contra ellos sobre la titania de Gaia en God of War 3. La que sigue es una de las cosas que no ha dejado dormir a más de uno, de verdad. Y es que por fin tenemos ya desde que sale el juego una respuesta a esto. Un clásico. ¿Por qué Kratos perdió sus poderes griegos? Hermano, quería preguntarte. Tu tierra natal. Escuché que allí los dioses poseían todos los poderes que pudieras imaginar. Relámpagos, fuego, todo el paquete. Como yo, durante muchos años. Oh, por casualidad recuerdas algo de esa magia. No, trate. Freya dijo que la magia está ligada a la tierra. Al morir tu tierra natal, puede que tus poderes se hayan ido con ella. Eso es lo que se acoge como lo más viable a por qué ella no puede usar sus antiguas magias y poderes griegos. Aunque muchos dicen que es porque no hay orbes azules. Para mí es un poco rara esta explicación, solo que si fuese así, que haría como difícil encontrar orbes azules por ahí. Y adicionando a eso, chicos, más adelante en el juego, cuando ya estamos con Surtur, el primero dice esto. Sí, hay fuego primordial en ellas. Por lo que Kratos, confundido y quizás recordando la charla de los poderes griegos, le dice que las espadas no son de estas tierras, pero que aún así podrían funcionar. No parecía importar. Eso recuerda cuando fueron creadas las espadas del caos. Que sin tanto para decir porque ya saben la cuestión, los que me siguen básicamente contienen fuego primordial, de caos, que es un ser primordial. Cosa que no iría ligada a una tierra, a Grecia, sino a la propia creación. Siendo esa la razón de que aún conserven su magia. Curioso que las espadas contengan un poder como tal. ¿Te acuerdas de los puzles de la saga griega de God of War? Una de las cosas que más nos quitaban tiempo al tratar de resolver. Bueno, pues parece que Kratos aún tiene presente lo tediosos que solían ser, porque en God of War Ragnarok recuerdan por una conversación con su compa Mimir. Kratos no lo menciona, pero eso puede ser una referencia de sus puzles, y sería la razón de que no le gusten los acertijos. Seguro recuerdas alguno en el que te demoraste mucho tiempo. Yo recuerdo el de las figuras que tocaba mover en God of War 1. La primera vez que lo hice, ¿cuánto me tardé? Era un niño en ese entonces. ¿Con cuál te demoraste más en los juegos? Cuando Kratos conoce a Ratataskar, la ardilla curiosa del árbol del mundo, se da cuenta de que Kratos puede hacer cosas de las que nosotros somos testigo. Eso sí, cuánta violencia demostró Kratos, una posible referencia a esa clase de actos pasados. Vamos con más detalles de los God, a lo que Kratos va a descansar en su habitación en la casa de Sindri, justo más tarde regresando de haber creado y probado la lanza de Draupnir en Svartalfain, él se ve sus brazos y las cicatrices de su abdomen, y nosotros podremos interpretar que recordó cuando fueron incrustadas las cadenas de las espadas del caos al hacer el pacto con Ares, y cuando fue atravesado con la aguja del Olimpo por Zeus. Eso fue lo que le generó esas cicatrices. En cierto momento, Kratos menciona que solo será el campeón de Atreus cuando charlaba de la amenaza que supone a Heimdall con Mimir y Freya. Bueno, lo de Dios de nadie lo cambió porque quiso ser el dios de la esperanza, de manera simbólica. El dios que la gente necesita según él, y lo del campeón Kratos aclara que no lo será de nadie más que de Atreus. Tal vez dicho de esa manera porque en un pasado, aún anterior a cuando fue dios a la guerra, era el campeón de Ares, usado para competir para obtener la ambrosia y todo lo demás. Ya sabes lo que significó negativamente para el espartano. Estando en la casa de Sindri, en otra oportunidad, al regresar de ir por los reinos, en una de esas que estarán Freyr y Freya por allí, él dice que cómo es que logró inspirar a los demás, hacer que vean lo mejor en ellos mismos. Y créanme yo, también me pregunto cómo es que lo hizo. Ahí es que Atreus le dice que eso es similar a lo que pasaba con las musas, que por si no lo sabes, son dioses de las artes griegas, hijas de Zeus, y muy cercanas a Apolo. Ya sabes de qué forma incluso, griegos tenían que ser. Estatuas de ellas veíamos en el puzzle musical del God of War 3. Kratos le contó sobre ellas. No sé si eso es liderazgo, o más como… ¿Como una musa? Espera, ¿como una qué? Una musa. Padre me contó sobre ellas. En su tierra natal inspiran a todo tipo de artistas. ¿Qué? Me encanta. ¿Ese es un trabajo? ¿Por qué no tenemos de esas? Ah, vaya. Sí, sí podría ser eso. Aunque creo que todas eran diosas. Es que hasta Kratos dice en el Códice que no tiene ni idea cómo es que un dios como Freyr, relajado y como que se lleva la vida muy suave, haya unido a los elfos, los cuales estaban en guerra desde hace mucho tiempo. Ustedes también se preguntan cómo es que logró inspirar, además de liderarlos. En una de las respuestas de Memir al intentar resolver el acertijo de Brock, le dice que eso tiene que ver con el amor, pero eso sorprende a Brock y a Kratos. Amor. ¿Qué cosa? El acertijo. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Amor. ¿En qué extrañas y locas relaciones has estado a vivir? Eso no tiene ningún sentido. De acuerdo. Ay, pero no me sermonearán en la naturaleza del romance un par de raros. El amor puede aumentar cuando ya no está la persona a la que amaste. Kratos opinaría que sí. Se hace más grande. Bésamelo. Kratos hasta le ha enseñado su idioma a Treus. El boy va aprendiendo griego, aunque curioso el significado de lo siguiente. Vanaheim se ve y se siente muy diferente a los demás reinos. Hace calor. Como en Esparta al Caimor. Pero el aire es más pesado. Higros. Ah, ¿qué? Higros. Húmedo. En griego. Higros. Me gusta. Niño. En cierto momento, a Treus le pregunta a Kratos que cuál es su arma favorita y le dice esto. Tres armas legendarias. ¿Tienes una favorita, padre? No. Son herramientas para tareas específicas. No tiene sentido tener referencias. Me gusta el hacha. También me gusta el hacha. Kratos al principio dudó en cuál elegir porque ha tenido un gran arsenal a su disposición. O eso es lo que creo. Pero luego de pensarla bien, elige a la chaleviatán porque es la que mejor simbolismo tiene para él. Al ser un arma que es perteneciente a su nuevo cambio y porque era de su esposa Faye. De la que parece que se enamoró porque en el Códice expresa cosas tan profundas que tal vez nunca pensaríamos que vendrían de Kratos. Ya que cuando habla de estos mismos siervos, expresa que le encantaba el fuego en sus ojos, la pasión de su voz y en sí es su compañía, quien le ayudó a cambiar para mejor. Eso es lo que recuerda siempre en su mente y siente desde lo más profundo y sincero de su corazón. Kratos aún se acordaba del capitán del barco. No se olvidaba de él, de él que se arrepintió de no ayudar. ¡Qué mala suerte tuvo este tipo! Al conocer a Link Packard, esta bestia acuática que estaba presionada en Spartalfen. En el Códice, Kratos dice que privar a la criatura de la libertad le recordó a aquel capitán, que le robó su libertad a cambio de sus acciones. Dejarlo morir cayendo al estómago de la Hidra, pudiendo salvarlo. A un pobre tipo que solo tenía miedo de esta bestia, pero no lo hizo. Kratos siente que todos pueden tener un poco de monstruo dentro. Y es que a él le dejó ver que el verdadero monstruo no era la Hidra, sino el mismo Kratos. Palabras de arrepentimiento que expresó además en el Valhalla. Por eso los recuerdos del capitán aparecieron hasta allí. Y que por no ser piadoso ante él, a ese pobre tipo lo sigue recordando. No puede faltar una mención a este personaje. Odín se equivocó al hablar de Kratos en God of Warraghanog. En la charla que Kratos tiene con Odín, a lo que ya tiene aquella lanza, el viejo le habla tan certeramente que es inevitable encajar sus palabras con vivencias del propio Kratos. Ese niño tuyo es todo lo que esperaba. Él es la llave que permitirá traer la paz a nuestra era y liberarnos del destino y la profecía. Mi hijo no es tu llave. Vaya, ¿no usan metáforas en tu tierra natal? Mejor dicho, ¿no usaban? Lo siento, eso fue injusto. Sé que no eres el dios que alguna vez fuiste. Llave, destino, profecía en otras un aparecido a lo de Pandora, que era la llave para abrir la caja de Pandora. Eso revelado en God of War 3, y el destino y profecía de la destrucción del Olimpo. Por lo que la metáfora sí la entiende bien Kratos. Lo peor es que después se menciona. Devuélveme a mi hijo, o conocerás el dios que alguna vez fui. Ahí sí es para cagarse. ¿Y qué clase de dios era ese? ¿Qué sabe siquiera sobre la divinidad? ¿Durante tus vidas alguien alguna vez te adoró? ¿Acaso te rezaron? ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? ¡No! No te importan los mortales. No te importa nada que no sea tú mismo. Que no sea ese monstruo que mata sin razón. Aquí fue bastante cruel Odín. Al repasarle cómo era Kratos, solo le importaba a sí mismo. Eso sí es verdad. Solo veló por su propio interés, sin importarle a los demás. Eso hasta que dejó la esperanza por el mundo. Pero cometió un error. Y es que Kratos sí que fue adorado cuando fue dios. Los espartanos, así como ese soldado fiel, sí que le tenían en alta estima. Tanto que tumbaron de Esparta la estatua de Ares para reemplazarla por una de Kratos. Así que el viejo de Odín no se la sabía a todas. Esto lo conté en otro video. Y es que Kratos estuvo en la guerra de Troya. El poema sería la Ilíada de Homero, donde se describe la guerra, en la que se les dio a los troyanos de parte del bando griego el caballo gigante de madera, que dejaron entrar a su ciudad por pensar que era un regalo de los dioses, en el que venían su interior soldados enemigos que luego saldrían y causarían destrucción. El amor prohibidos por Helena de Esparta, un regalo literalmente de parte de Afrodita a Paris de Troya, por elegir a la diosa del amor como la más hermosa entre ella, Atenea y Hera, ya que había manzana que decía para la más hermosa. Y ninguna se puso de acuerdo, por lo que decidieron que Paris sería el juez, para elegir finalmente a Afrodita. Las otras diosas le propusieron otras cosas para ser elegidas, pero se quedó con la diosa del amor que le prometió la mujer más hermosa del mundo. Así que el rey de Esparta, Menelao, esposo de la mujer más hermosa del mundo, se enfureció tanto que llamó sus panas griegos para comandar una fuerza en contra de Troya, para tener de vuelta a su amor. Increíble lo que el amor puede causar, una guerra. Y quién sabe qué vivió Kratos como para preferir el poema. Las menciones son cada vez más épicas, y la que sigue lo confirma. Escucha lo que pregúntame, mire. Hermano, ¿qué hay de tu historia? Enfrentaste a las creadoras del destino de tu tierra, ¿no? Las leyendas que escuché sobre el fantasma de Esparta seguramente exageraban. ¿Exageradas? No la parte de la matanza descarada y la furia justificada. La parte donde se dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida. Obviamente fuerza a la credibilidad. Es decir, un rumor sobre que Thor derrotó a la serpiente del mundo en la historia del Ragnarok es una cosa. Es la verdad. Los hilos del destino abarcan toda la vida y el tiempo. Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las desafié, amenazaron con terminar mi existencia. Así que las maté y usé su poder contra Zeus. Eso es lo más peligroso e irresponsable que haya huido jamás. Estas Nornas no poseen tal magia, ni nadie de este reino que yo sepa. Las hazañas de Kratos fueron tan épicas que hasta Memir y Freya se sorprendieron de lo que hizo en God of War 2. Aún así, Kratos dice que las mató, Clotos sí murió, pero Atropos y Laquesis puede que solo quedaran atrapadas en el tiempo tras romper el espejo, pero puede que las heresos sí las matara. En sí, esto recuerda cuando Kratos viajó en el tiempo para enfrentar a Zeus, a la vez que lo hizo otra vez para atraer a los titanes al presente para volver a enfrentarle en God of War 3. Entramos ya en una zona profética, y es que cuando ya de una forma más seria, Kratos, Freya y Memir recuerdan a Baldur involucrado en la profecía del Ragnarok, encuentra algo de parecido al dios de la guerra con las profecías de sus tierras. Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas, profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En mis tierras hay muchas historias de aquellos que cumplieron profecías al intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur, y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Asimismo, Memir profundiza en esto al preguntarle sobre los oráculos de Grecia. Hermano, sobre los oráculos de tus tierras, ¿podrías que manipularon los eventos? ¿Tenían algún plan? No dudo que hayan antepuesto sus intereses, pero según mi experiencia, podían ser fácilmente engañados por sus propias profecías. ¿Sería una experiencia específica, hermano? Hmm. Una vez busqué al oráculo, quería un medio de romper mis lazos con Ares. Una sacerdotisa tuvo visiones que demostraron que el Olimpo sería llevado a la ruina por el dios de la guerra. Por eso me ayudó, con la intención de socavar a Ares y proteger su reino. Ella no previó que yo lo mataría y tomaría su lugar. Al final, demostré que su visión de perdición era correcta. La sacerdotisa era el oráculo aletheia del God of War Ascension, la que le contó lo que dijo Kratos recién. En su visión, el Olimpo caería por un dios de la guerra, pero resulta que era el futuro dios de la guerra, al que ella estaba ayudando en ese momento sin saberlo. En esos instantes, apenas Kratos se había revelado contra Ares y había roto su pacto, aún no obtenía su título de dios. Precisamente, ella pensó que deteniendo a Ares iba a contrarrestar lo que vio en su visión. Al final de cuentas, se cumplió lo que quería Ares y la profecía, la destrucción del Olimpo a manos de un dios de la guerra, Kratos. Así que el oráculo trajo el mismo futuro que quería evitar. Supongo que tenemos buena compañía. Y hablando de profecías, eso es lo que hubiese pasado si Kratos no mataba a Baldur. Seguramente recordarás que Baldur quería matar a su madre por sobreprotegerlo tanto básicamente. Le quitó la posibilidad de sentir la famosa invulnerabilidad, por lo que Kratos decidió intervenir para salvarla y detener a su hijo que ya estaba como loco. Pero, ¿y si no lo hubiese matado? ¿Qué es lo que habría pasado? Bien, más allá de teorías y demás, Kratos mismo menciona en God of War Ragnarok en el Códice que si no lo detenía, el destino de Baldur hubiese sido el mismo, ya que él lo seguiría buscando, tratando de obtener las respuestas que tanto quería. Así que al hacer esto y perseguirlos por eso, igualmente Kratos lo hubiese matado. Casi que no sería sorpresa para nosotros. Quería compartir la opinión de Kratos. A lo mucho, Baldur duraría más tiempo molestando a Kratos hasta hartarlo. Y así como dijo él, su destino sería el mismo lastimosamente, a menos de que cambiara y recapacitara, cosa que era complicada y difícil en Baldur. Solo que sin Freya, Kratos sí que se habría lamentado de no actuar cuando ella estaba en peligro. Prácticamente sería igual, pero creo que a Kratos le pesaría eso si es que no hacía nada, porque a pesar de todo estimó a Freya como una buena amiga en las cosas que hizo por Atreus. ¿Qué opinan ustedes? En cierto punto, Mimir sabe de otro tipo que como Kratos, intentando evitar una profecía al final la terminó cumpliendo. Y de hecho, Kratos también conoce de esto. Volviendo al tema de las profecías cumplidas por los esfuerzos de evitarlas, creo que recuerdo una historia como la que mencionaste, hermano. Un relato griego para el escenario. Algo escalofriante, pero muy popular. ¿Lo conoces? Los griegos conocen la tragedia del rey de Tebas. Sí, se corre la voz sobre ese tipo de cosas. Básicamente el mito del rey de Tebas que es Edipo, cuenta que cuando nació, su padre Layo supo que él, su hijo, estaba destinado a matarlo tras consultarlo con un oráculo. Y sabiendo eso, evitó contacto con alguna mujer. Pero una vez se emborrachó tanto que hizo el acto prohibido por el mismo con la que sería su esposa, Leocasta, que quedaría embarazada. Cuando nació el bebé, Layo, asustado por la profecía, lo atravesó con fíbulas en los pies para luego ser entregado su hijo a un pastor para que lo abandonara en lo alto del monte Citerón, quien dejó al niño colgado en un árbol mediante las fíbulas. Ahí fue encontrado por otros pastores, quienes lo llevaron a Corinto para dárselo a su rey, Pólivo, el cual no tenía hijos, por lo que lo crió como uno propio, con su esposa Merope, llamándolo Edipo. Cuando creció, Edipo escuchó el destino en el que estaba involucrado él y su padre, y aterrado pensando que Pólivo era su verdadero padre, va a acudir al oráculo de Delfos, quien le dice esto mismo, la sangre de su padre la derramará, y que aparte iba a unirse con su madre, no de la forma de la que te imaginas, tratando de alejarse de sus padres, los cuales biológicamente no lo eran. En el camino se encuentra con Layo, su verdadero padre, el cual viajaba a Delfos. Ambos disputan el camino, la encrucijada, para ir a sus destinos, y no se ponen de acuerdo. Layo, quien iba acompañado de Polifontes, su heraldo, decide matar un caballo de Edipo tras la demora. Ambos viajaban en carros tirados por caballos, así que enojadísimo, Edipo asesina al heraldo y a Layo, para luego seguir con su camino a Tebas, sin saber realmente lo que significaba lo que había hecho y que la profecía se había cumplido. Cerca de su destino, se topa con la esfinge, que fue enviada por los dioses con el objetivo de atarrar a los tebanos, y quien proponía a quien se la encuentre que resolviera un anacartijo si es que querían seguir viviendo. Pasó con Edipo, le dijo, ¿cuál es la única criatura que al amanecer va en cuatro patas, al mediodía a dos y al atardecer a tres? Ahí Edipo utilizó toda su lógica porque dijo, el ser humano, porque de muy joven un bebé va gateando, simbolizando el amanecer, el comienzo de su vida, utilizando todas sus extremidades. Ya siendo adulto, simbolizando el mediodía, usa las dos piernas, y ya de muy mayor, viejito, simbolizando el atardecer, ya al final del día, en este caso de la vida, usaría un bastón que sería casi igual a caminar con tres extremidades. También Vique le dijo otro acertijo, son dos hermanas, una de las cuales engendra la otra, y a su vez, es engendrada por la primera. Edipo dijo finalmente que era el día y la noche, por lo que la esfinge desesperada por el audaz Edipo, se tiró al vacío del monte donde estaba, y pues murió. Cuando llegó a Tebas, fue recibido como héroe por liberar a Satierra de ese aterrador ser, así que como recompensa le dieron la mano de la viuda de la ciudad, Yocasta, su verdadera madre. Así que como lo que pasó antes, sin saberlo, se cumplió del todo la profecía, estuvieron juntos, y así Edipo se convirtió en el rey de Tebas. Por cierto, tuvieron hijos. Pero el final de la historia es terriblemente cruel e impactante. Te dejo que lo mires por tu cuenta porque es largo, pero básicamente ellos descubren la verdad. Tras una peste que azotaba a Tebas, Edipo supo que al visitar otra vez al oráculo de Adelfos, que ese castigo de parte de los dioses cesaría hasta que se encontrara al asesino del pasado rey de Tebas. Edipo investigó más que tú cuando averigüas la vida de quien te gusta, ya que ese misterioso asesino no había pagado por su crimen y azotaba a la ciudad con esa plaga. La cosa es que tú y yo sabemos quién era y al final acudiendo a un adivino ciego llamado Tiresias le revela la verdad. Era hijo de aquel rey, Layo, el que él mismo mató. Él era el asesino y aparte, Yocasta era su madre, con quien había estado desde que se convirtió en rey. Al saber eso, Yocasta en pocas palabras hace la automatación en su palacio colgándose y Edipo decide rochas del vestido de Yocasta en sus ojos. Asimismo, se dice que se los arrancó lamentándose de lo que querían sus padres cuando fue bebé, de los hijos que engendró con su propia madre, ya que nacieron de una familia maldita y de lo que había visto. Final fuerte, chicos, en donde se dice que huyó o pidió ser desterrado de Tebas. Su hija antigona la ayudó ya alejado de lo que había vivido en todos los sentidos y Teseo, el semidios y el begriego, le dio una mano protegiéndolo y acogiéndolo en Colono, una aldea cerca de Atenas, en la cual finalmente moriría. Y pasan muchas cosas más, pero dejémoslo hasta acá porque quería hablarte sobre el tema del destino que sufrió este personaje. Y es igualmente curioso que Kratos la conociera. Para terminar este tema, Kratos habla de que estas historias iban al grano. Algo más que recuerdo sobre el drama griego que mencioné si no te ofende la crítica, es que, como obra de representación, no era más que un grupo de personas que daban discursos y recibían pésimas noticias. Habría sido mejor que los actores dramatizaran más los eventos en lugar de describirlos. Las historias griegas tradicionales se desarrollaban en un solo tiempo y lugar sin interrupciones. Así eran más claras. Si tú lo dices. Así era mejor contarlas. ¿Qué le gusta comer a Kratos? ¿Cuál es su comida favorita? Esa es muy conocida y es que en el juego en ese momento en realidad Odín cocinaba, Mimir se entusiasmó por el aroma de la preparación que estaba haciendo. Tanto que le pregunta a Kratos qué extraña comer. Muchachos, pensé que la muerte había curado mi apetito, pero, maldición, no dejo de pensar en el olor del guiso de Tyr. Despertó algunos antojos culinarios. Ah, sí, morcilla, embutidos, nabos, crema de avena, Mimir. ¿Y tú, hermano? ¿Alguna comida previa al fin, Bulfeter, que extrañes? Aceitunas. ¿Qué demonios es una aceituna? Ya lo sabes, Kratos comía pura aceituna, que por si no lo sabes, es la misma oliva. Como había dicho hace mucho, quizás Mimir no sepa que es una aceituna porque son originarias de Grecia, también de Asia Menor, zonas muy lejanas de donde es originario Mimir, así que puede que nunca las haya visto y menos comido. Esa es una de las menciones más geniales que se hicieron en el juego, a los 300 espartanos. Sé que la han escuchado en el canal antes, pero se recuerda aquí especialmente porque Kratos quería estar allí, tal vez porque quería morir con honor y siendo recordado por eso, a la vez que se le hubiesen acabado sus pesadillas, las que por tanto tiempo quiso olvidar, y quizás dice que ya no se arrepiente porque tiene motivaciones para continuar con su vida, su hijo Atreus. De igual forma, puede que no estuviera allí porque estuvo en otro lado, en Ática, enfrentando a los persas e incluso venciendo a su rey, en el God of Archins of Olympus. Y bueno, ya saben, las puertas calientes básicamente es el desfiladero de las Termópilas, donde luchó Leónidas y sus 300 espartanos con más compas griegos contra los persas. Lo que le dice a vivir a Kratos en esta ocasión no es una referencia en sí, pero aún así verás lo siguiente en este video porque lo asocio cuando en Grecia se llenaban de temor con saber que venía Kratos o que andaba cerca. Siempre está calmado, el Olimpo no dice lo mismo. Y hablando del Olimpo al visitar a las Nornas, claramente se vuelve a mencionar este tema del destino que ya está siendo muy recurrente en este video. Destructor del destino porque bueno, ya saben el resto. Profecías, guerraro marcado y fin del Olimpo. Así como esto. su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue porque tú no podías dejarlo ir, porque él tenía sed de venganza y porque tú matas dioses. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard y tú harás lo que sabes hacer mejor. Kratos destinó a matar dioses en su vida, que hizo hasta cuando estaba en tierras nórdicas pero con ciertos motivos para acabar con ellos, como con Heimdall que supo que quería matar a su hijo. Así que no tuvo alternativa. Y de hecho Kratos subestima a Heimdall porque antes de conseguir la lanza de Drawnir lo que le serviría para poder hacerle algo desde el inicio, Kratos no lo miraba como un fuerte desafío como si lo fueran otros dioses. No tenemos forma de llegar con Heimdall ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. No lo dudo hermano. Lo más posible es que se refiera a más grandes que Heimdall en todo sentido, con una ciudad más experimentados y obviamente en estatura como Zeus. Tal vez está no sea una mención directa como las anteriores y es que cuando ya estaba a punto de matar a Heimdall ya dándole su puñetazo por ser un hijo de p*** y ya en el piso sin hacer nada ante Kratos ya con el demonio del fantasma de Esparta adentro, Heimdall dice su última palabra ante él, la que nos recordaría precisamente al fantasma de Esparta. Tan representativa sea palabra de lo que fue Kratos. Dijo eso Heimdall posiblemente porque como tenía la habilidad de leer mentes seguramente había en la cabeza de Kratos como es que no tendría misericordia con él, estando otra vez convertido en el asesino de dioses, si es así se comprende por qué le dijo Monstruo. Siguiendo con las Nornas, lo peor fueron las cosas que le dijeron a Kratos minutos antes de verlas, similar solo que peor por cómo fueron tan directas. Y el plato fuerte estaba para el final, porque aquí se representó el miedo de Kratos acerca de que Atreus le hablara sobre su pasado terrible. No sé si les pasó a ustedes chicos, pero cuando Kratos tomó el papel de general en el Ragnarok me recuerda cuando fue general pero en Esparta, solo que esta vez lo hizo por un bien. ¿Les pasó igual? Kratos es tan crack que no le teme ni a la muerte. Estando con Freya, Kratos le escribe su supuesta profecía de muerte que vino en Mural de Jotunheim, el del final del God of War de 2018 y ni eso hace temer a Kratos. No me dijiste que tenías una profecía de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim encontramos un mural oculto. Los gigantes, Faye misma, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te vi como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema, ¿verdad? No, la muerte puede llevarme cuando se lo gane. Quizás dice que no le teme en la muerte porque ya no ha habido momentos y profecías donde murió y pudo volver a la vida, así como que no le teme a nada por ser un tipo muy rudo. ¿Sabes que Kratos puede tocar instrumentos? Una de las facetas que tal vez no conocías de Kratos es que puede tocar la lira, un famoso instrumento musical en Grecia, aunque parece que a Kratos ya no le gusta la música o el ruido en sí. Más allá de esto, puede que Kratos dijera que sí sabe tocar la lira porque en el rudo entrenamiento espartano y época griega se les inculcaba a los que estaban formándose como futuros guerreros el tema de la música y entre eso seguramente el uso de la lira. Kratos pasó por todo eso y de ahí que puede que aprendiera a tocarla. Ahora ya sabes que Kratos es todo un artista, interesante detalle, ¿lo sabías? Volviendo al tema del destino, sí, otra vez, hay otra referencia en este juego pero es tan diferente a lo anterior que resulta curioso de escuchar. ¿qué sucede? No es nada hermano, es solo que alguna vez tuviste momentos donde desearías poder volver atrás, reescribir tu pasado, tomar diferentes decisiones. Viajar en el tiempo es tan complicado que no vale la pena. Ah, buen punto. Haces metafóricamente, ¿verdad? No. Por supuesto que no. Incentivado a cambiar el destino que tuvo ante Zeus en God of War 2, reescribiendo el pasado para sobrellevar el mismo destino a partir de ahí viajando en el tiempo, ¿qué terminó haciendo? Obviamente diciéndolo por experiencia, cosa que al final de cuentas por todo lo que hizo para ese fin le pareció tedioso y complicado, pues algo así se cuestionó Kratos. Y ya que tocamos este tema, otra de las referencias más destructivas en God of War Ragnarok es una que te hará volver a destruir a los dioses, pues ya casi sobre el final del juego en una charla entre Kratos y Atreus ante la guerra que se avecinaba la del Ragnarok, Kratos se rememora en un momento muy simbólico de la saga La guerra en la que participó Kratos aparte de los conflictos que tuvo por Grecia siendo general y al comando de los espartanos siendo dios de la guerra fue la segunda gran guerra, la segunda titanomaquia, cuando fue por los titanes al pasado para ir con todo contra el Olimpo, contra los dioses del Olimpo, en el que se vengaría de Zeus y mataría a cualquier otro dios que le negara su venganza así que Kratos estuvo en dos de las guerras más importantes de su vida la segunda titanomaquia y el Ragnarok todo un crack el pelón Kratos referencia una de las frases más icónicas en God of War Ragnarok momentos después de visitar las Nornas y recibir información sobre Heimdall la amenaza de Atreus que suponía Kratos indica que tendrá que actuar si es que este dios planea hacerle algo de una forma tan particular que resulta demasiado similar a otra famosa frase suya si Heimdall debe morir para que Atreus viva entonces Heimdall debe morir no te es familiar eso si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza entonces todo el Olimpo morirá demasiado épico chicos no estoy seguro si se inspiró el anterior para cuando Kratos habló de Heimdall pero quedó bastante épico su parecido que crees tú esta es una posible referencia a Calliope en Vanaheim hablando con un espíritu le dice que se quiere reunir con su hijo en el Folkbanger el otro lugar destinado para los caídos en tierras nórdicas que de hecho estaba al mando de Freya y Kratos parece identificarse con él ¿es padre? si entonces debes entender hijo mío este juguete era para él pero ahora ya no está es en él hubo mucho caos y muerte entré en pánico buscando a mi hijo por favor ayúdame a reencontrarme con él en Folkbanger este juguete me llevará de vuelta hacia él debemos reunirlo con su hijo de acuerdo así pensé que dirías algo como reunir a los muertos no tiene sentido esta vez no puede que decidiera ayudarlo porque como el espíritu era padre le hizo recordar a su hija Calliope con la que no pudo quedarse Kratos en el más allá en los campos elicios porque tenía que detener a Persephone de lo que iba a ser destruir el pilar del mundo y con eso a todo incluyendo el elicio donde se encontraba su hija una lástima de verdad cuando dejé Grecia siempre pensaba en Calliope no sé cuánto tiempo hubiéramos tenido juntos en el elicio pero habría cambiado las décadas que siguieron por tan solo unas horas junto a ella hasta que conocí a Fe y ese sentimiento desapareció junto con la atención de Calliope pero aún pienso en ella en el elicio espero que hallara la paz en medio de la pelea contra Thor la primera otro detalle muy bueno en el juego es este lo del fantasma de Esparta es posible que Thor supiese no solo lo de que fue asesino de dioses cosa que menciona luego que sí conoce sino que también supiera lo de que mató a su familia y de que las cenizas de su mujer e hija están pegadas a su piel y de hecho creo que lo confirma Thor eso da entender que puede que los dioses nórdicos se supieran las leyendas del fantasma de Esparta en este juego hay una historia idéntica a la de Kratos que te sorprenderá y es que cuando enfrentamos a Gerta la detestable Mimir nos va contando acerca de quien fue en vida la que resulta que en realidad era una conocida emperatriz me recuerda a las historias de una emperatriz muy enojada como para morir enfrentándonos cada vez más a Gerta la detestable Mimir nos seguirá contando más detalles tantos que sabremos que en un pasado culpó a los dioses de la muerte de su familia y que hubo uno en particular que desató su ira Kertos mismo aceptó que tenía una rabia descontrolada al pelear contra ella por lo que buscaría venganza de una forma familiar ese lo sé queda perfecto para alguien que ni siquiera la muerte lo frenó para conseguir su venganza por la muerte de su familia y por el odio hacia los dioses tal como a Gerta la detestable que cualquiera a su alcance padecería por su odio generado por los dioses hasta en la muerte pues ya era un no muerto un Drauger para su rencor una historia en definitiva muy similar a la de Kratos no más Gerta una cosa menos de la cual preocuparnos te preocupa nunca cuando estás cerca oh musculoso guerrero tendrían unas menciones curiosas del códice relacionado a Gracia y a Kratos Kratos menciona que el Ormstunga echaba veneno a la par de un volcán en erupción en Gracia ya desde el juego base de Ragnarok se expresaba parecidos a un león de Grecia como el de Pireo como dijo Helios en el Valhalla se menciona de una aparición que son brujas que intercambiaron partes de su alma por poder con el tiempo su humanidad se perdió y quedaron monstruosidades son una lección para aquellos que buscan poder un relato muy parecido cuando Kratos le entregó su alma a Ares recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra en una bestia su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar Kratos le tenía como rabia a Sindri ya que intentó no desatar su furia contra él según dice aquí menos mal no lo hizo aunque creo que el pobre no se lo merecía ahora una de las más significativas y emotivas antes de empezar el Ragnarok Kratos tiene una charla con Atreus antes de dormirse al boy su padre le cuenta una historia que promete terminar siendo como un reflejo de su vida había una vez un viejo que cortaba madera para su aldea cada tarde él cargaba los troncos en la espalda y se los entregaba a su gente pero los troncos eran pesados y con el tiempo se volvió cada vez más débil y un día dejó caer los troncos porque ya no podía soportar el peso y él llamó a la muerte para que lo fuera a buscar y cuando la la muerte llegó él aquí la para Kratos porque Atreus se durmió y al terminarse el Ragnarok Kratos la cambia al final porque ahora tuvo motivación para no desistir y caer en los brazos de la muerte así que ¿cuál fue el final de la historia? prometiste terminarla si me quedaba dormido cuando la muerte llegó preguntó por qué el viejo la había llamado ver a la muerte frente a él hizo que el viejo reconsiderara su petición después de un momento le pidió a la muerte que lo ayudara a colocar los troncos en su espalda para que pudiera continuar su camino no estaba listo para morir deseaba seguir viviendo claramente es un reflejo de todo el sufrimiento que tuvo que vivió Kratos hasta cuando rehizo su vida las motivaciones aparecieron y ya no tenía intenciones de morir ni que la muerte lo tomara el amor nos hace querer ser mejores yo cambié por lo que fe vio en mí buena historia motiva que al final es un reflejo de él mismo tras tantos sufrimientos es bonito ver como Kratos continuó su vida para bien sin intentar desistir sino intentando ser alguien mejor pero perderla no detuvo en lo que me había convertido su inspiración permanece siendo al final el dios que la gente necesita buen desarrollo y gran personaje y un perfecto detalle para terminar este video así que chicos estas fueron todas las referencias sé que recordaron memorias del pasado en los juegos de la saga griega había mucho que agregar en este video y espero que lo hayan disfrutado cuáles fueron sus referencias favoritas las de la familia de Kratos y que estaban muy OP me despido chicos gracias por llegar hasta aquí aprecio que lo miraran hasta el final nos veremos dentro de poco con más videos épicos como este no olviden apoyarlo suscribirse y compartirlo si les gustó hasta la próxima espartanos si te ha gustado este video déjame tu like y suscríbete si quieres tener la bendición del dios de la guerra compártelo a tus amigos para que más gente lo vea y me han contado que los videos en pantalla te convertirán en un dios míralos nos vemos hasta la próxima espartano y